Música Buenas, buenas Bueno, que tal, como le va? Como le va compañero? Usted va con esto? Si, si, me mandaron para Esto es una nave espacial Si, pero no llega muy lejos Como es su nombre? Charly, Charly cuanto? Charly Egg No lo molesto, no lo molesto No, no, no es molestia No, no es molestia Yo voy a estar por ahí escondido Lo voy a escuchar, obviamente Así que, no lo molesto más Por favor, adelante Permiso Música Música ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 ¿Usted se acuerda para qué sirven todos los botones de esto? Porque parece como un ingeniero de la NASA más que un músico ¿Por qué no eligió la NASA en vez de ser música? Sí, en realidad la música es un montón de la NASA en vez de ser música, yo creo también, está el baile, está la actuación, me gusta tratar de colaborar para que este mundo sea un poco más lindo de ser vivido ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Y usted va a crear un disco nuevo? Ahora se viene ya un disco nuevo Que se llama comelectropopulista Estuve adelantando unas canciones Prácticamente la mitad del disco Concretamente ¿no? A partir de los simples Vio que esta, ahora... Se usa así también sacar simples Y bueno, ya esta casi listo A punto caramelo Ya a punto caramelo ¡Si! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.